La lucha por apoyar al que menos tiene, se lo reconozco tal cual, pero en su sangre él es un auténtico pescador. Siempre lo ha manifestado tal y lo transmite en sus intervenciones. Él perdió en este evento desagradable de 1995, a dos hermanos y a su hijo. Hace unos seis meses aproximadamente nos contó la historia de lo que él recorrió por los litorales de Sinaloa, porque no podían encontrar a su familia y él dijo, la voy a encontrar porque la voy a encontrar. Y las encontró y seguramente también a muchos de los seres queridos de ustedes también. Por eso es un luchador y yo qué bueno que vine a esta conmemoración de sus seres queridos. Más al rato vamos a estar en ese obelisco que es la representación de los seres que cayeron produciendo alimentos para el pueblo de Sinaloa. A mí también me pegó el huracán Ismael. Yo andaba en una contienda, recuerdo muy bien esa fecha, andaba en una contienda que andaba en el caso ahorita, traerla aquí, pero tuvimos reuniones ahí de apoyo, de auxilio, pero eran insuficientes para lo que ustedes requerían. Sus seres queridos pues no podían tener la vida que hay a lo que ustedes querían, pero el estar hoy aquí, recordarlos año con año, pues eso fortalece seguramente la memoria, su amor por sus familias, el espíritu siempre vigente al lado de los seres queridos. Muchas gracias por invitarme.